Al llegar a sus sitios de trabajo, donde generan el sustento para sus familias con la venta de productos típicos del Pacífico, se encontraron con una dura realidad. Sus kioscos están bajo el peso de los árboles. Poco fue lo que les quedó. Con la sorpresa que esos árboles se cayeron y los taparon todos, los kioscos nos los desbarataron todos, todas las cosas que teníamos, los productos todos se dañaron, todos estaban debajo aplastados, neveras, todo lo que se trabajaba, las herramientas de trabajo, todo. ¿Qué tenía usted en su kiosco? ¿Qué se dedicaba a la venta? Yo vendía productos agrícolas, yo tenía en mi kiosco neveras, platos, ollas y también tenía mercancía, papachina, banano, borojón, de todo lo que se vende en la costa pacífica. Uy, vea, algo asombroso, algo muy horrible. Yo vine a hacer como a 10 de la noche a mirar, pero mire, robaron como todo un tiempo, se ponía chontaduro, borojón, papachina, banano, todo lo que es pancó se perdió aquí, todo lo que vendemos, arrechón, desastre. En estos momentos, los damnificados, alrededor de 20 comerciantes, no saben qué hacer. Por ahora, solo contemplan el drama que por cuenta de un fenómeno natural, hoy los tienen emergencia. Pues pensamos a ver qué es lo que resolvemos para levantar ese árbol, para ver qué quedó debajo de ese árbol, porque teníamos todo el chontaduro colgado ahí, borojón, todo el chontaduro, mejor dicho, de toda clase de cosas. Estamos perdidos, no sabemos qué podemos hacer hasta que no venga algún recurso a ver cómo podemos organizarnos en algo. Estamos perdidos, no tenemos nada que hacer ahí, le está debajo de palo. Lo que puedan recuperar, que le sirve muy poco. Sí, porque todo lo que teníamos está ahí debajo, lo que no hayan sacado alguno anoche. Porque cuando hay esos estretos así, cualquiera que saca, por lo menos el chontaduro que había ahí, alguno puede haber sacado. No sé, porque ahí no se sabe nada. Entonces estamos esperando a ver qué es la recompensa que hay ahí, para poder ver cómo se pueden levantar los kioscos o qué recusión es ahí para nosotros. Mientras se adelantan las labores para retirar los árboles caídos, el tráfico en la zona fue desviado, lo que está generando una gran congestión, que es atendida por las unidades de tránsito.